Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Por fin ha salido Panorama de manera oficial, en este caso es en su versión beta Lo que quiere decir que no es la versión final ya que tienen que arreglar varias cosas Y también una cosa que tenéis que saber, solo está disponible para la gente de Windows Así que en este vídeo os voy a decir como acceder a Panorama para que juguéis y para que lo probéis Y por supuesto vamos a hablar de todo lo nuevo que trae consigo Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver por fin Panorama Let's go Vamos a empezar con el vídeo, si tenéis alguna duda por favor dejádmela en los comentarios Ya que vamos a hablar de un montón de cosas, vale Lo primero y más importante es que mucha gente me dice Black, yo no tengo Panorama, he actualizado y no me sale Es muy sencillo entrar con Panorama, lo único que tenéis que hacer chicos y chicas es ir a Steam Elegir el juego Counter Strike, clic derecho, dais a propiedades Luego vais a opciones de lanzamiento y ahí ponéis lo que estáis viendo a continuación Guión Panorama De esta manera cuando inicies Counter Strike estará con Panorama Si ves que Panorama no te convence porque hay algunos bugs que no te gustan Lo único que tienes que hacer es ir de nuevo a opciones de lanzamiento Quitas Panorama y te irá como siempre Ya que esta es la versión beta, vale Tiene algunos bugs de los cuales vamos a hablar al final del vídeo Pero la verdad que no va nada mal Panorama Y bueno, vamos a hablar de todo lo primero Como estáis viendo a continuación el inventario Lo han puesto como vimos en la alfa, vale Como vimos hace unas semanas Todo es igual, podemos elegir la skin que queremos con nuestro personaje En el inicio del juego Y también vamos a hablar de las cajas Ya que han puesto por fin ¿Os acordáis de ese vídeo? Que me salieron unos guantes y aparecía todo como bugueado Lo que han puesto es el símbolo mucho más claro De que te toca un objeto valioso Vale, han puesto el símbolo amarillo como lo teníamos en la versión normal Ahora toca hablar de las demos Ya que quiero hablar tranquilamente Porque ha sido un auténtico acierto La mejora que ha tenido La interfaz es muchísimo mejor Va todo más fluido Antes las demos eran una auténtica mierda Ahora se pueden ver mucho mejor Va más fluido Así que para todos aquellos entrenadores O vosotros mismos Si queréis ver alguna demo de partidas que habéis jugado Lo podéis hacer Y aprovechando esta demos Vamos a hablar de los marcadores Ya que el marcador ha cambiado Desde mi punto de vista Ahora se ve todo mucho mejor Es más limpio Pero es que tiene más estadísticas Si damos al botón que aparece arriba a la derecha More stats Más estadísticas Supongo que será en español O sea, aparecen cosas como el ADR El porcentaje de gestos Vamos, son estadísticas bastante importantes No solo hay que fijarse en las kills Hay que fijarse en el resto Y por cierto también Otra cosa Por si no lo sabíais Podéis ordenar el marcador ¿Vale? Por kills Asistencias Lo que queráis Lo podéis ordenar Y como veréis Van subiendo y bajando Los jugadores ¿Vale? A la hora de hablar de los FPS Mucha gente me ha dicho Black Panorama Mejora el tema de los FPS O lo empeora Pues hay de todo A mi me va igual el juego Hay gente que le mejora Y hay gente que le empeora Cosa que no entiendo Supongo que cuando salga de manera oficial Le mejorará a la gran mayoría Tocará esperar Pero como digo Ese es el tema de los FPS A la hora de buscar partida Como es Lo estaréis viendo a continuación Aparece como un globo terráqueo En verde Y una cosa que me ha llamado la atención Es que te aparece el mapa Antes de que entres a la partida Cosa que antes No pasaba evidentemente Y no sé A vosotros esto ¿Os gusta? ¿No os gusta? Decídmelo en los comentarios Por favor A mi no me convence A lo mejor lo cambian En la versión final Vale Ahora vamos Adentro del juego ¿Vale? Vamos a hablar De más cositas Ya que por ejemplo En el menú de compra Si nos fijamos Abajo a la derecha Te aparece la compra Del resto de equipo Esto me gusta muchísimo Porque hay ocasiones En la que nosotros Compramos una VP Cuando ya hay dos Tres Es una compra innecesaria Necesita AKS El equipo O M4 Por lo tanto Así podremos comprar Con más cabeza Que hayan puesto eso Es un acierto Sin lugar a dudas También Vais a ver a continuación Cuando subiste experiencia Y nivel Como es ahora mismo Como aparece el rango Cuando ganas una partida Bueno A mi me gusta bastante más Que antes No se cual es vuestra opinión Cuando subes de rango Si alguien tiene una curiosidad Te aparece el rango directamente ¿Vale? Al cual has subido Si estas en su prem Pues te aparece el global directamente No es una transición Que sea la hostia Es bastante normalita Y una cosa que se me ha olvidado También Cuando entramos en la partida Aparecen los dos bandos Mucho mejor Con la skin que tenemos De la interfaz Así que Me gusta bastante La verdad Pero hay bugs Hay bastantes bugs De los que vamos a hablar El que más Llamó la atención Porque es bastante jodido Era un bug Con el cual No te podías reconectar A la partida Valve ha puesto un tweet Diciendo lo siguiente Ese bug Ya ha sido arreglado Junto a otros No se sabe Cuantos bugs Hay dentro de panorama Esto como digo Este prueba ¿Vale? Este en forma oficial La panorama Ha salido de forma oficial Pero tenemos que ir probando Poquito a poco De aquí A una semana Seguramente Ya esté para todo El mundo ¿Vale? Me refiero a Mac Y a Linux Con panorama Y todos los bugs Corregidos Y ya nos olvidaremos De la antigua interfaz ¿Vale? Ahora vamos a hablar De los bugs Que siguen habiendo El que más me preocupa Es el del radar Funciona muy muy mal No va bien Así que por lo tanto Veremos Cuando lo cambian Pero afecta Como digo De manera bastante grave Es que hay veces Que no saben Ni donde están los enemigos Ves cuadrados Que no tienen sentido A veces no ves El rango de los enemigos Al finalizar la partida Eso ya es Un poco más insignificante No ves el dinero De los aliados Esto sí Por dropear Y todo eso Para hacerlo más rápido Antes no aparecían Los mapas del Warzone Me han dicho Muchas personas Que esto ya ha sido arreglado Decídmelo en los comentarios Me dicen también Por aquí Que a veces No se escucha Plantar la bomba Hay algún bug de sonido Eso lo he notado De hecho me saltó Ayer mientras jugaba Como digo Así que bueno Pues toca ver Cómo lo arregla Valve Y por último Te pone el brillo Sensibilidad y resolución Default Yo no lo he tocado A mí no me ha tocado nada Es algunas personas A las cuales Les ha puesto todo default Y también una cosa Que me han comentado Pero esto yo no lo sé Porque juego a 16 novenos Como sabéis Hay gente que se ha quejado De que a 4 tercios Todo se ve horrible Algunos Como digo Depende de la resolución Hay algunas personas Que no se le ve Del todo bien Como digo Si no os gusta Lo que veis Porque os salta A bugs Quitar panorama Y esperar A que arreglen Todo esto Si a vosotros No os saltan Tanto bugs De manera visual Os gusta Mantenerlo Y si veis algún bug Que alguien no haya reportado Hacedlo por favor A Valve Así que prácticamente Todo está dicho He intentado Que sea toda la información Lo más concreta posible Si me he saltado algo También decírmelo En los comentarios Y poquito más Panorama ya ha llegado aquí Esto significa que Source 2 Posiblemente Llegue dentro de poco También se habla De la nueva operación Veremos la gran actualización Como digo No ha llegado aún Esto es fase beta La gran actualización Un archivo Que todos vemos En privado Que cada poquito Lo van actualizando Tiene que venir Dentro de poco Esta semana Me ha sorprendido Que pongan panorama Porque es la SL1 Colón Si no la estáis viendo Por favor miradla Que ya están en semifinales Así que por lo tanto Yo pienso Que de aquí A la semana que viene Posiblemente Veremos Grandes cambios En CSGO Chicos y chicas Me despido Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Como digo Cualquier cosa Decidme en los comentarios Voy a responder muchísimos Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!